Y si tú quieres ser parte de este movimiento, pues sabes que el video es completamente gratis. Nosotros nos encargamos de la edición y de la promoción en nuestras redes. Lo único que tienes que seguir es unos pequeños pasos. Grabarlo en posición horizontal, así como lo estás viendo, en horizontal. En un máximo de 45 segundos nos cuentas tu emprendimiento. Adjuntas 5 fotos máximo. Y también nos escribes una breve reseña. Nos envías un email a latinosglobal.com y listo. Si tú participas también en nuestros networking de los lunes, es completamente gratis. Así que, te espero.